Bueno familia, os tengo que dar la mala noticia que vais a tener que aguantar al Tito en la Madrid Games Week este fin de semana a tope. Que podéis pasar a verme y dar un abrazo, nos hacemos un selfie, os doy una tarjeta y a tope nuestra primera convención de videojuego en España. La segunda en la historia de la vida del Tito. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Uniros a la familia en YouTube y ahí os voy informando, intentaré hacer directito como en la Gamescom, ¿os acordáis? ¿Que os perdisteis el directito en la Gamescom? ¡Echarle un vistazo a lo loco! Bueno, ¿qué es la Madrid Games Week? ¿no, directito? ¿Y qué, qué, qué es? ¿Cómo que es eso? ¡Uah! ¡Rocutucutucu! La Madrid Games Week es una feria del videojuego donde vamos a ver las últimas novedades, os las voy a traer calentitas y además... La final del Rainbow Six y Ex Familia. Son las finales de las Spain Nationals del 4-6 de Octubre en la Games Week y veremos la final a tope. Si puedo, os la retransmite un cachito ahí. La veremos desde las gradas ahí con la peña a tope. Aquí tenéis un poco todos los datos. El día 1, ¿vale? El 4 de Octubre, los primeros grupos. Juegan el A y el B, ¿vale? Y de ahí saldrán los que se enfrentarán en los próximos. El día 2, lo mismo. Y el día 3, las semifinales y el gran partido de finales. Y la familia va a estar representada allí en la Madrid Games Week. Espero hacerlo lo mejor posible porque os lo merecéis. Sí, mis queridos amigos y amigas, somos operadores. Somos goals. Somos familia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! Lo malo, lo malo es que claro, quedan tan pocos días que no me da tiempo a prepararlo todo, que estamos locos. Recordad, lo dije. Estos días, o sea, de verdad sois los y las mejores apoyándome siempre. Pero aparte, en los directitos, muchos os habéis unido a sponsors de la familia. Me habéis apoyado y con donaciones. Y antes que nada, antes de poder comer filete, como ya os dije, ¿vale? Lupita, sigues con él, pienso. ¡Ja, ja, ja, ja! He preferido invertir ese dinero en ir a una feria a ver si podemos conocernos algunos de vosotros. Vernos ahí, aunque sea, ¿vale? Un abracito, una fotito, ¿vale? Y de paso, enseñaros un poco lo que es otra feria por dentro. Vimos la Gamescore, que se supone que es como, digamos, el E3 de Europa. Una pasada. Recordad que casi lloré. Y ahora vamos a ver, pues, la versión de aquí, de España, de la de Madrid, ¿vale? Tenemos unas cuantas y esta es una de las más importantes, sin duda. Veremos, bueno, novedades de todos los juegos. El nuevo Volada de Drag, la presentación del Gold Record. Si puedo, atención, una esto de los Geos, ¿vale? Un simulacro allí en directo de los Geos. Si llego a tiempo. Bueno, bueno, voy a intentar grabarlo todo para luego traeros videoblogs. Igual algún directito de alguna cosita. Bueno, pues esta es la información y aparte, mirad, mirad, sorpresita. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Aquí está Pelusa y aquí Lupita, que me las llevo. No, 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 aquí hay igual algunas pistas, no sé. Porque a lo mejor no me reconocéis cuando me veáis en la Madrid Games Week. ¿Qué es esto? Uy, no sé, Tito, ¿qué puede ser esto? ¿Puede ser un complemento para algo? Puede ser. Tendréis que pensar o esperaros al fin de para descubrir las sorpresas que os tiene el Tito preparadas. Uy, ¿y esto, Tito? Que pone, abrir por aquí, me cago en la derecha, abrecerlo. Cada vez lo pone más difícil. Esto no es tan fácil como parece, ¿eh? Que aquí tienes que tener un máster de paquetería para abrir esto. ¿Vale? Si lo llego a saber antes, pues me pongo una semana de régimen porque ahora no me va a caber nada esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esto? ¿Qué será esto? ¿Qué pone aquí? Pone... Howic Militares It with Elbo... La, 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 la... XXXXXXXXXXXXXXL ¿Qué será esto? ¿Qué será? Bueno, muchas ganas de verdad De... De contaros todas las novedades allí Mira, aquí tenéis la página oficial Que es la de Ifema.es Por si estáis por allí, queréis comprar entradas Pasaros o lo que sea 136.000 visitantes 236 stands 12 sectores, 6 áreas ¿Vale? Muy bien de actividades, horarios Y de todo inicio Ahí Desde el 3 al 6 Por primera vez está disponible En Marvel's Avengers Espero traeros una información de todos los jueguecitos Y de todas las cositas que veremos por allí Igual hacemos un directito Aquí tenéis un poco los titulares La Liga de Videojuegos Profesional LVP anuncia sus competiciones Vale, van a haber distintas competiciones En la En la esto El domingo Al final es de la Copa de Clash Royale El sábado la gran final de la Copa de CSGO Y el viernes la gran final Del Tactics GG Vale, o sea, que os parece A tope, no Y que, solo he tirado para atrás y lo he roto También La Warner Wars Interactive estará en la Madrid Games Week, Nintendo en Madrid Games Week Pum El nuevo Dragon Ball, Bandai también Cyberpunk pondrá por primera vez en español En Madrid, por primera vez en español en Cyberpunk Ahí en el canal Congreso de Guerrilla Desvelan todas las nuevas De... Bueno, bueno, bueno De la área de... Un área de realidad virtual Ubisoft a tope Ahí también Playstation, Final Fantasy Bueno, bueno Creed, Bandai Con el de esto Aquí, a tope La Grand Prix Games Week Ahí, uh, uh, uh Encantado de traeros toda la información Y vivirla juntitos Como si estuvierais allí, familia Como ya hicimos con la Games Con la GamesCon 2019 Increíble Es el año de la familia Y es todo Gracias a vosotros y a vosotras Por todo el apoyo que me estáis dando Claro que sí A tope Estad atentitos al canal Y espero que os haya gustado la sorpresa Que la verdad es que me ha costado Muchísimo Y no solo hablo de dinero No, también de ahí A ver si Hasta el último momento A ver si me... Si conseguíamos Todo el tema De verdad Gracias Por ser los de las mejores No olvidéis suscribiros Si aún no es parte de la familia Espero que lo paséis genial siempre Nos vemos en los próximos Un abrazo muy fuerte Gracias Por estar ahí A ver pelusa Pelusa Con lo bien que yo estoy en casa ¿Por qué me meto en estos líos? ¿Por qué me meto en estos líos? Porque vosotros y vosotras Os lo merecéis todo Pero anda Que nos está bien en casita Con los gameplays aquí Pasándolo bien juntitos Pero no El tito Vaya lío ¡Gracias!